Estamos aquí todos reunidos para agradecer a Dios que finalmente se haya roto aquel ciclo maldito de interrupciones de la vida democrática. Pero por otro lado nosotros no podemos ignorar algo, que esta democracia que amamos con sus valiosas instituciones todavía tiene que mejorar, tiene que crecer, tiene que enriquecer y corregir procedimientos, formas, causas institucionales. Pero lo más serio es que no termina de cumplir su finalidad última, el bien común, que es incluir a todos en el camino de la plenitud humana. Por eso quisiera hoy invitarlos a mirar a los últimos, para reconocerlos como ciudadanos con plenos derechos. Ustedes escucharon que Jesús caminaba y había un ciego tirado al borde del camino. Todos le decían, callate, no molestes, deja de joder, le habrán dicho. Pero Jesús se acercó, lo miró y le dijo, ¿qué querés que haga por vos? ¿Qué querés que haga por vos? Fíjense que la mirada de Jesús sí que pudo reconocer la grandeza de ese ser humano. Es la mirada del amor, porque el amor ve más allá. Y cuando vos querés a alguien, descubrís en él valores, cosas lindas que nadie más ve. El amor ve más que cualquier idea. Pero ustedes saben que estamos en una época de crisis cultural, donde es difícil sostener esta mirada. Ir más allá de las apariencias, valorar a un ser humano, más allá de la belleza, de la eficiencia, de los puntos débiles, como ustedes saben, avanza la cultura de la cancelación. Que es una forma nueva de inquisición, de elitismo autoritario, despótico. Si uno cometió un error, lo borró para siempre, desaparece. Pero hay un aspecto de esta cancelación que vemos menos. Que es negar los derechos de los últimos. Ningunear a los más pobres. El cinismo de acusarlos a ellos mismos de sus propios males. Es dejar de verlos como iguales, con la misma dignidad que yo. Hay dos maneras de pararse frente a un ser humano. Una es la mirada utilitarista, que lo mira como algo que me sirve o no, me gusta o no, encaja o no conmigo y mis proyectos. Pero a veces aparece esa otra mirada, que es un milagro divino. Que es un prodigio en medio de este mundo miserable. Cuando alguien mira al otro como un ser único, como una maravilla del universo, como alguien sagrado, irrepetible. Esta hermosa venida es de él. El sol es también para su rostro. La lluvia es un canto para él. Porque aunque nadie lo reconozca, él vale tanto como yo. Y qué pasa si a esto lo vive alguien que tiene poder. Un político o alguien que tiene poder. Si ve esto, quiere hacer cosas que expresen esa dignidad secreta de cada persona. Entonces no te declares enterrado en vida, vamos para adelante, porque vos valés. Esta es la mirada que está detrás, como último fundamento de toda defensa de los derechos humanos, que ineludiblemente son derechos sociales. Eso es lo que vio Jesús en el ciego tirado al borde del camino. Cuando le dijo, ¿qué querés que haga por vos? Y precisamente para expresar que la democracia incorpora a todos, valora a todos, hace un lugar para todos, hoy quise invitar especialmente a esta celebración a los compañeros y compañeras que trabajan en el reciclado, a los llamados cartoneros. Para reconocer que nuestra democracia también es de ellos y para ellos, porque la democracia es de todos y para todos, y se envilece a sí misma cuando deja a algunos afuera. Ustedes saben que algunas veces me encontré con algún cara dura que vive de rentas, vive de la política, vive de su familia, vive de una herencia, pero no hace nada. Y se refiere a los cartoneros diciendo, ¿por qué no van a laburar? Más de una vez he visto desde la ventana, en Córdoba, en Buenos Aires, en La Plata, a personas que buscan en la basura, seleccionan, acarrean, y cuidan nuestro planeta porque hacen posible el reciclado. Pero me impactó uno que yo lo veía a la mañana temprano, lo veía a la tarde, a la noche volvía, lo veía también trabajando. Entonces un día le pregunté, ¿cuántas horas trabajas vos? Y me dijo, 12, 15, porque tengo una familia grande que mantener. Ah, le digo, pero no los ves nunca a ellos. No, dice, yo tengo que elegir. O estoy con ellos, que es lo que me gustaría, o les doy de comer. A pesar de eso, te aparece algún parásito bien vestido que los manda a laburar. Vayan a laburar vagos. ¿Hasta dónde llega la degradación cultural de nuestra sociedad? ¿Dónde hay gente que repite esos juicios lapidarios ideológicos sin el menor respeto por el sufrimiento y la dignidad del otro? Por eso yo quisiera plantear esto. Miremos una persona que nació en una buena familia, acrecentó su patrimonio, llevó una linda vida con una casa hermosa, autos, vacaciones en el exterior. Todo bien, nadie se lo cuestiona. Tuvo la suerte de crecer en condiciones adecuadas, pero además se esforzó, se esforzó. Hizo lo que se llaman acciones meritorias. Así, con energía y tiempo, construyó una vida acomodada para él y para sus hijos. Todo bien. Pero al mismo tiempo, un cartonero, con los mismos méritos o mayores, con esfuerzos todos los días de la mañana a la noche, con mucho tiempo invertido, dedicación y sudor, no tiene nada. Con los mismos esfuerzos, con los mismos méritos, no tiene nada. No tuvo la suerte de nacer en el mismo contexto y por más que haya sudado, apenas si pudo sobrevivir. No tiene méritos él. Hace unos años participé de un estudio interdisciplinario cuando era rector de una universidad sobre el trabajo de los argentinos. Este estudio era muy importante porque era un sondeo hecho en 60 países con las mismas preguntas. Por lo tanto, tenía un valor comparativo enorme. Las mismas preguntas en 60 países. ¿Qué resultado dio sobre la cultura del trabajo de los argentinos? Este estudio de primer nivel mostró que los argentinos tienen una valoración del trabajo más alta que el promedio mundial. Bastante más alta que el promedio mundial. Sin embargo, hay una particularidad. Los argentinos insisten que cada uno debe poder hacer el trabajo que le permita realizarse, que le permita desarrollar sus propias capacidades. Y esto está bueno. ¿Cuál es el problema de esta concepción? Que cada uno se le aplica a sí mismo. Yo quiero trabajar de lo que me gusta y de lo que sé hacer. Bárbaro. Pero no se lo aplica a los demás. Es decir, los demás deben hacer el tipo de trabajo que les tocó o que yo les pido. Que mi empleada doméstica se conforme con limpiar mi baño y lo haga con el mayor de los méritos. Que no aspire a otra cosa para no desestabilizar mis hábitos. Esta lógica torcida explica por qué un joven de 30 años que vive de sus padres como un zángano desprecia al cartonero y lo llama vago porque entiende que no le aporta nada porque entiende que ese cartonero no le aporta nada al cómodo armado de su vida burgués. En todo caso, lo que tiene que preguntarse una sociedad es cómo hacemos para que vivan dignamente esos que no pueden elegir su trabajo. Esos a quienes les tocó una tarea pesada y agobiante donde no es fácil sentir que el trabajo dignifica. Y entonces habrá que preguntarse cómo reducimos su horario de trabajo con un salario digno para que pueda estar unas horas con su familia, descansar, hacer algo que le alegre el alma. Son humanos, ¿no? Por eso apuntemos más alto. Celebramos felices estos 40 años de democracia. Felices. Pero apuntamos más alto. Vayamos por 40 años más de democracia que hagan nacer un país nuevo. Donde cada argentina sea una reina, donde cada argentino sea un rey. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias.